Trenin' Que Trenin' Me han dicho que yo soy cualquiera Siempre andando con los hombres Siempre llamando a los hombres Soy una bandida, mi cantadorita yo le rito Me han dicho que yo soy cualquiera Me han dicho que yo soy cualquiera Siempre andando con los hombres Siempre llamando a los hombres Soy una bandida, jugando dorita, chulerita Más papi, aquí estamos, un pasero de amor Amigo bien, a ver vos, vale, yo le doy Zapatito, zapatito Más chiquitoncha, más chiquitoncha Disco, Aguiar es el récord Jajajajaja 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 Jajajajajaja Soy una bandida, jugando dorita, chulerita Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajaja Soy una guantita, un cantadorita, me derritai ¡Aquí soy yo! ¡No hay cantadorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy una guantita, un cantadorita, me derritai ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!